Estamos aquí en la cuarta clase del curso Yo es Joyce, dedicada al retrato del artista adolescente. Originalmente íbamos a dedicar dos sesiones a este libro, a esta novela. Vamos a tener que recortarlo al final a una sola sesión, de tal modo que habrá ciertos detalles o ciertas minucias que no podremos comentar. A diferencia de lo que hicimos con Dublineses, alargándonos a una exposición casi de dos horas, aquí no vamos a ir fragmento por fragmento, pasaje por pasaje. Allí, en aquella clase, sí que pudimos comentar todos los cuentos. Aquí habrá muchas cosas que se nos pasarán desapercibidas, que será bueno que los alumnos expongan o que subrayen en sus exposiciones. Lo primero que habría que decir es que la estructura de la clase va a ser la siguiente más o menos. Vamos a hacer un repaso general de los temas fundamentales del libro, luego vamos a hacer un análisis formal, la diferencia entre el primer capítulo y el último, y por último vamos a centrarnos en la parte estética, que es la que más nos interesa, la doctrina que se expone en el capítulo quinto del retrato del artista adolescente. El retrato del artista adolescente es, en suma, una novela autoficcional. El término autoficción empieza a ponerse de moda en la crítica literaria francesa a mediados de los años 70, a comienzos de los 80, pero se puede aplicar retrospectivamente a muchas obras del canon filosófico y literario, como pueden ser incluso las confesiones de San Agustín. En el fondo, las confesiones de San Agustín y las confesiones de Rousseau, por entrar en los textos del canon filosófico, que son, si no, obras de autoficción donde los escritores entablan un pacto de verosimilitud o de coherencia con sus lectores, pero al mismo tiempo reconstruyen toda su historia, todo su pasado, en pos de una transformación o de unas creencias que se tienen en el presente. San Agustín, de una manera célebre, en las confesiones, lo que está es exponiendo sus pecadillos de juventud y enfatiza justamente sus pecadillos de juventud y el largo trayecto que le llevó al cristianismo para reforzar la creencia de la superioridad del cristianismo sobre el maniqueísmo y otras doctrinas que él mantuvo previamente. Entonces, ahí se busca justamente enfatizar la discrepancia entre juventud y madurez para darle peso a las ideas de madurez. Hay otros autores que, por el contrario, lo que buscan es construir una narrativa perfectamente coherente donde en la juventud ya se expresaban mal que bien las ideas de la adultez. Evidentemente, todo esto es una reconstrucción retrospectiva. La diferencia fundamental, ya digo, entre las confesiones de San Agustín y las confesiones de Rousseau quizás sea este elemento, que en Rousseau se señala más la continuidad mientras que en San Agustín se señala más la divergencia. En el retrato del artista adolescente y en otra obra de otro clásico coetáneo con el que hemos comparado muy a menudo a Joyce en En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, tenemos unas novelas autoficcionales que inevitablemente incurren en esta reconstrucción retrospectiva, pero mantienen también una cierta autenticidad del tiempo narrado. Ya hemos señalado muchas veces cómo En busca del tiempo perdido tiene como mecanismo literario privilegiado el contraste entre la decepción de la adultez y el entusiasmo de la juventud. Entonces lo que se está narrando es las expectativas frustradas respecto a ese futuro que en el pasado no se había presentado como ya se presentó para un presente que contempla ese futuro como un pasado. Es un juego constante de tiempos, de visiones, de expectativas. Lo que en el pasado era futuro, en el futuro es pasado. Entonces digamos que el presente está disuelto en el constante recuerdo de lo que sucedió y la expectativa de lo que sucederá. Del mismo modo, o de modo un poco en realidad más distinto, en el retrato del artista adolescente tenemos una autoficción porque en el fondo se está contando la vida y de una manera mucho más estricta y casi pegada a lo que sucedió. Se está contando la vida del joven Joyce, pero se mantiene una cierta fidelidad estilística al momento. Entonces no es lo mismo el capítulo primero que retrata las experiencias de infancia, donde la prosa y el estilo se adecua a las experiencias así vividas. Entonces, aunque todo esté atravesado o en última instancia esté dirigido hacia la epifanía estética final, hacia la revelación de que el protagonista está destinado a ser un artista, no se mantiene el mismo estilo literario. Ya digo que las dos obras, en busca del tiempo perdido y el retrato del artista adolescente, tienen el mismo final. Porque al final lo que se revela en Proust es que el tiempo perdido es el tiempo que se recobra en la literatura. El tiempo perdido del que está hablando Proust es el tiempo que tarda un escritor en darse cuenta de que lo es. Y que cuando ya cobra conciencia de ello, se da cuenta de que el verdadero escritor, el verdadero autor, el que ya ha compuesto la obra que él simplemente tiene que transcribir, es el tiempo. Y es el tiempo, el gran transformador de los personajes de la propia vida y de la vida ficcional de las novelas. En Joyce es un poco distinto. Como ya hemos dicho muchas veces, digamos que Proust es el gran escritor de comienzos del siglo XX que trata acerca del tiempo, mientras que en Joyce cobra más importancia el espacio. La experiencia del exilio como una experiencia espacial, las epifanías visuales o sinestéticas, la definición de lo bello como aquello que place a la vista o que por el contrario tiene claridad, armonía y totalidad o integridad. Esto lo vamos a ver a continuación. Bien, lo primero que podemos reflexionar es por qué motivo la novela en el siglo XX, y no digamos ya en el siglo XXI, ha desembocado en la autoficción. Ya digo que esta categoría es una categoría que se acuña más o menos hacia los años 70-80 y que luego ha sido muy aplicada sobre los grandes textos del presente, desde Michel Houellebecq, Amelino Tom, Carrer, Nausgore y compañía. Muchos de los escritores más conocidos del presente practican la autoficción. La explicación en términos de historia literaria que podríamos dar es la siguiente. La autoficción es el cajón desastre o el callejón sin salida al que conduce el realismo. La exigencia de retratar la realidad tal y como es, cada vez buscando mayores detalles psicológicos sociales que el novelista tan solo puede satisfacer tirando de su propia experiencia. Evidentemente todo el mundo escribe desde su propia experiencia, pero la visión que tenían los clásicos es que se trataba de elevar o de tomar ciertos elementos de esa experiencia para emular a los clásicos, es decir, que se le da más importancia a la bibliografía que a la biografía. Sin embargo, conforme se va dando más importancia, insisto, al detallismo, a la exactitud, psicológica y social, el fondo, el novelista moderno y contemporáneo se da cuenta de que la vida que mejor conoce es su propia vida. A diferencia de lo que sucedía en la antigüedad, digamos que la gran máxima de los talleres de escritura creativa y con ellos de la literatura moderna y contemporánea es escribe de lo que sabes o de lo que conoces íntimamente frente a la aspiración a escribir de algo distinto, emular a los clásicos, superar el tiempo en el que uno vive, llegar a la eternidad por la vía de la negación del presente. Al contrario, los contemporáneos piensan que no hay mejor forma de ser eterno y universal que convertirse al final en local y presentista. Joyce, cuando publicó el Ulises, el día de Marras, el 2 de febrero del año 1922, hizo una fiesta y en esa fiesta se acercó un escritor impertinente a preguntarle por qué escribía todas sus obras acerca de Dublín y él dijo que, él consideraba que en el microcosmos está contenido el macrocosmos, que no hay mejor forma de ser un escritor universal que tan solo escribir sobre tu pueblo. Pero esto es una visión, ya digo, a la que conduce el realismo como exigencia del detalle psicológico y social. A esto se añade, aparte de la exigencia del realismo, habría que también tener en cuenta la sociología literaria. Es decir, junto con la historia de la literatura que conduce por la vía del realismo a la autoficción, también está una sociología de la literatura que va aislando cada vez más al literato frente al resto de las fuerzas sociales. Lo hemos expuesto, creo, en clases pasadas, pues cómo el literato deja de ser un... la literatura deja de ser... creo que no, no, esto no lo hemos expuesto en este curso. La literatura deja de ser algo que practican los hombres públicos y ciertas mujeres públicas también para convertirse en un campo específico de contemplación y de deleite frente a la literatura, entendida como la práctica de las bellas letras, donde se encuentran, pues desde el literato hasta el matemático, pasando por el novelista, a partir del siglo XIX, se produce una getificación de la literatura, de las artes en general, que ya no están en comunicación con el resto de la vida, sino que se han convertido en, por así decir, un disfrute para tiempo de ocio. Con el desarrollo del capitalismo hay una separación entre las diversas esferas sociales y, por tanto, una autonomía creciente de las mismas que se reivindican como autorreguladoras de su funcionamiento. Y entonces la literatura o el arte ya no está al servicio de celebrar la religión o los reyes, adquiere una autonomía propia, pero al mismo tiempo que adquiere esa autonomía se ve alejada o aislada del resto de la sociedad, ¿se entiende, no? Se convierte al mismo tiempo en la enemiga de esa sociedad y en la crítica de la... o en la guía, presunta guía de esa sociedad. Cuanto más lejos están los escritores de la sociedad, más se conciben a sí mismos como profetas expulsados de su tierra. Bien, entonces, esto termina influyendo al final en la literatura. Los mismos escritores que a comienzos del siglo XIX se pensaban a sí mismos como los nuevos profetas y los adalides de una nueva política, véase Helderlin y su idea de los poetas como nuevos mitificadores, van a ser más o menos los mismos, los herederos de esa tradición, los que al final escriban tanto solo sobre su propio ombligo. Incluso se consideran a sí mismos apolíticos. Ya hemos mencionado, creo, en clases pasadas, como Joyce, la posición política que tenía en una posición totalmente descomprometida de los grandes fenómenos de su tiempo, que veía con cierto cinismo y distancia sucesos como la Revolución Francesa o las dos guerras mundiales que él pudo percibir o a las que asistió. Entonces, son esas mismas fuerzas que lo aíslan, lo que obligan al escritor al final a centrar su mirada sobre sí mismo. Ya digo, en época cuando los escritores eran otra cosa además de escritores, por ejemplo soldados, en el caso de Garcilaso, pues uno podía escribir sobre lo que sabía y lo que sabía no era simplemente cómo se escribe una novela, sino que también sabía luchar en las batallas del gran capitán. Garcilaso murió en una de las campañas del gran capitán en Italia, de hecho. Entonces, no, en Italia, no, en Francia, si no recuerdo mal. En la literatura contemporánea, el novelista, paradójicamente, se convierte en el propio protagonista de la obra, con un juego metaliterario que se ha llevado a sus expresiones más sublimes en Proust y en Joyce. Pero al mismo tiempo que el resto de personajes de la obra desaparecen en el fondo, pues lo que importa en última instancia es la formación del carácter, también se produce, se podría decir que en la novela, en ninguna otra novela, salvo en la novela de formación del artista, cobra una importancia crucial el entorno. Hasta entonces, muchas novelas se podrían considerar que son exclusivamente burguesas, es decir, que lo que estaban retratando eran pequeños conflictos familiares, de pareja, o... Sí, básicamente, conflictos edípicos, ¿no? Mientras que es a través de esta visión, de este énfasis en la formación del artista, que de repente un trasfondo más amplio, donde cobran relevancia no solamente las peleas individuales, sino las ideas estéticas, las corrientes ideológicas del momento y las grandes fuerzas sociales, de repente aparecen y irrumpen en la novela. En Proust, por ejemplo, el debate sobre la Fer Dreyfus tiene una importancia y un peso que no tenían, incluso en las novelas políticas, las ideas habituales o recibidas en la sociedad del momento. Y algo parecido sucede en el caso del retrato del artista adolescente, donde hay grandes pasajes de debate sobre las teorías estéticas de San Tomás o de Aristóteles, o unos sermones interminables sobre la existencia del infierno. Entonces, lo interesante aquí es señalar el tránsito desde la Bildungsroman, desde la novela de formación que surge a finales del siglo XVIII para explicar la discrepancia entre el individuo y la sociedad en la emergencia, en última instancia, del capitalismo, a el tránsito desde este tipo de obra a la que podemos llamarla Künstler-Roman, la novela de artista. Al final, en lugar de producirse una integración del artista en la sociedad, lo que muestra el desarrollo de la novela de formación es que el artista cada vez está más aslado de la sociedad, pero no obstante influido por ella. Esto es lo que nos retrata. El artista adolescente busca el tiempo perdido y otra serie de obras de la época. Por ejemplo, cabe también citar dentro de este catálogo de obras que ya no tratan sobre la formación de cualquiera, de un abogado, de un marinero, de un carpintero, sino la formación en concreto de un artista, entre el catálogo de las obras literarias que podemos citar está Hijos y amantes de D. H. Lorenz. Lorenz es un escritor que actualmente ha caído un poco en desgracia, supongo que por sus opiniones algo misóginas o por su visión del sexo o una mezcla de ambas cosas. Pero hay que recordar que a comienzos del siglo XX era considerado el gran escritor británico en general. Es más, durante mucho tiempo lo habitual era cuando los expatriados estadounidenses acudían a París comprar dos obras que estaban prohibidas por pornográficas en Estados Unidos. El amante de Lady Chatterley, de D. H. Lorenz y el Ulysses de James Joyce. Son dos obras totalmente, son obras muy distintas estilísticamente y demás, pero por razones, por su contenido sexual explícito, las dos estaban prohibidas como pornográficas. Entonces el paradismo entre Joyce y D. H. Lorenz es interesante establecerlo para ver también en época, cuando estaban vivos, cuáles eran los paradismos que se estableciban entonces. Lo de Proust y Joyce siempre se vio como algo muy claro, pero lo de Lorenz y Joyce es algo que era evidente para sus coetáneos y que no lo es tanto para nosotros. Entonces, veamos la diferencia. En los dos libros, Hijos y amantes y El retrato del artista adolescente, son dos libros que tratan sobre el aislamiento de un joven inteligente que está maniatado por las conveniencias, dominado por la pobreza y que siente con gran intensidad sus primeras experiencias estéticas. Sin embargo, la diferencia fundamental está en que en Lorenz hay un énfasis en la calidad, en el calor, en la abundancia de los encantos vitales de juventud. Mientras que en Joyce hay una cierta reserva y se ve con una distancia más repulsiva el entorno católico, la famosa parálisis que caía como un peso sobre Dublín. Y ello se puede entender en clave religiosa. El punto de partida de Lorenz y el punto de partida de Joyce era tan distinto como el punto de partida de Joyce y el punto de partida de Wells. Lorenz provenía de una tradición protestante frente a Joyce que provenía de una tradición católica. Entonces, digamos que el desengaño, como mecanismo fundamental de maduración, operó de manera distinta en estos dos autores. Desde el protestantismo, que tiene una visión negra, oscura, de la corporalidad, se avanza por medio del desengaño hacia una visión de la vida como algo esencialmente opulento, mientras que el catolicismo, que celebra aparentemente lo corpóreo, conduce a través de la apostasía en una sensación de asco y de distanciamiento respecto a lo que está a nuestro alrededor. Entonces, la maduración en Lorenz va a la mano de descubrir la opulencia y la suntuosidad de lo estético, mientras que en Joyce sí que es cierto que hay unas ciertas epifanías, pero muy irónicas y muy matizadas, donde sí, se subraya la belleza casi de pájaro que tiene una niña que camina en el puerto, pero no se deja, al mismo tiempo que se describe a esa niña, de mostrar lo asqueroso y lo repulsivo que es todo lo que rodea a esa visión epifánica. Entonces, por supuesto, lo interesante en ambos casos, tanto en el caso de Lorenz como en el caso de Joyce y no digamos ya en Proust, que toda la última parte está dedicada a exponer su teoría estética y su visión de la temporalidad, son las ideas. En este tipo de obras, de repente, irrumpe otro género, el género del ensayo. Y junto con el género del ensayo, una serie de técnicas de exposición de ideas que hasta entonces eran pronunciadas o enunciadas por ciertos personajes de manera aislada, pero que no se desarrollaban durante páginas y páginas, como sucede aquí. Lo mencionamos cuando hablamos de dublineses y cómo en dublineses había ciertos enunciados breves, como a la manera de apotegmas o de sentencias, que no eran desarrollados porque Joyce estaba teniendo a un estilo de escritura sucinto, controlado, negro, gris, mediocre. Aquí no, aquí al final lo que está revelándose es la formación de un genio. Entonces, las ideas tienen que ser geniales y las ideas tienen que exponerse con toda su generosidad. Bien, cuando Estefan Dedalus, el protagonista de la novela, expone sus teorías estéticas, las define como un tomismo aplicado. El tomismo y el aristotelismo son fundamentales en la obra casi desde un punto de vista hasta físico. Aquello que hacen los personajes del retrato del artista adolescente o aquello que hace el protagonista del retrato del artista adolescente durante prácticamente toda la novela es caminar. Es decir, pasearse peripatéticamente por las calles de Dublín conversando en ocasiones con amigos y a veces consigo mismo. Entonces, desde esta misma base, podríamos decir que ya está aquí el peripatismo o el aristotelismo del retrato del artista adolescente. Pero más allá, por supuesto, Joyce toma la distinción entre diversos géneros literarios, que está en la tradición aristotelicotomista, y le mete un elemento que no se había contemplado hasta entonces. Normalmente la distinción entre la lírica, la épica y el drama tenía que ver con los modos de enunciación. Pues en la lírica habla directamente el poeta, en la épica se invoca a una musa, mientras que en el drama hablan directamente los personajes. Entonces, se entiende que en los extremos de esta polaridad se encuentra la lírica, donde habla el poeta, el drama, donde hablan los personajes, y la épica, donde hay una mezcla del discurso del poeta y del discurso de los personajes. Por supuesto, ya hemos explicado, mencionado de pasada, lo profundizaremos mucho más cuando hablemos del Ulises, que en el fondo la épica sobrevive y pasa a la época contemporánea bajo la forma de la novela. Entonces, son los tres géneros que tendríamos todavía en el presente, que serían el drama, o el teatro, o el cine, o las series, o incluso los videojuegos, donde son los personajes los que intervienen directamente. Bueno, los videojuegos son un poco distintos, porque a veces hay voz en off, lo que sea. La lírica, que desemboca en lo que actualmente se llama poesía, y en la épica, que se convierte en la narrativa. Lo interesante es que Joy, siendo reconocido y respetado sobre todo como narrador, todavía en 1914, bueno, acaba de componer su obra de teatro Exiliados, que nunca tendrá éxito, sigue pensando que la forma superior de la literatura es el drama, y sigue reivindicando como gran género literario el drama. Y lo hace así en la página 191 de la edición que tengo aquí, que es la de la oficina, con la traducción de Esquifino, aunque no es la mejor de las traducciones. Ya he dicho que es mucho mejor la traducción de cátedra recién publicada. Dice, incluso en la literatura, el arte más alto y espiritual, a menudo las formas se confunden. La forma lírica es, de hecho, la manera más simple de adornar un instante de emoción, un grito rítmico, tal como el que, hace siglos, alentaba al remero a seguir adelante o al que arrastraba las piedras a seguir cuesta arriba. El que lo articula es más consciente del instante de emoción que de estar sintiendo la emoción él mismo. La forma épica más simple emerge de la literatura lírica cuando el artista la expande y se considera a sí mismo el centro de un acontecimiento épico, y esta forma se desarrolla hasta que el centro de gravedad emocional es equidistante del artista mismo y de los demás. La narración ya no es puramente personal. La personalidad del artista se mete en la narración misma, fluye y refluye entre las demás personas y la acción como un mar vital. Este progreso se ve claramente en la balada anglosajona Turpin Hero, que empieza en primera persona y termina en tercera. La forma dramática se alcanza cuando la vitalidad que fluía y se remolinaba alrededor de cada persona las llena a todas con una fuerza tan vital que asumen una vida estética verdadera e intangible. La personalidad del artista, que al principio era un grito o una cadencia o un estado de ánimo, y más tarde era una narración fluida y centellante, se refina hasta que desaparece, se vuelve impersonal, por así decirlo. La imagen estética, de la forma dramática, es la vida purificada y retroproyectada por la imaginación humana. El misterio de la creación estética se completa como el de la creación material. El artista, como dios en la creación, permanece dentro o detrás o más allá o por encima de su obra, invisible, depurado hasta la inexistencia, indiferente, limándose las uñas. Una definición muy célebre del artista como segundo dios. Toda la historia probablemente del arte a partir del siglo XVIII es la sustitución de la religión por la estética, de la religión como forma de unificación popular por la cultura como forma de religión dentro de los individuos que pertenecen a la misma nación. Y esa sustitución o secularización de la religión, del reino de la gracia en el reino de la cultura, por hablar con Gustavo Bueno, va acompañada de la deificación del artista. El artista no es simplemente alguien que maneja tropos o que opera como un orador o como un rétor, sino que es un verdadero creador de mitos, sino se eleva a sí mismo como un dios que crea ex nihilo, que no está imitando modelos previos, o sea, tiene unas reglas, sino que crea las reglas y la realidad al mismo tiempo, que extrae de sí mismo el material y la forma de lo que quiere contar. El fin último de esa creación, ex nihilo, sería llegar incluso a separarse hasta el punto de lo creado que ya no haya comunicación entre lo finito y lo infinito, que no se pueda rastrear cómo es el autor a partir de lo que ha sido escrito. Por supuesto, el ejemplo máximo de ese tipo de creación es Shakespeare, de quien no tenemos más constancia de su biografía que un par de legajos o de papeles, no sabemos prácticamente nada de la vida de él. Joyce reconoce que no alcanza ese ideal dramático, sino que él, al fin y al cabo, se queda en el nivel épico. Su obra, bueno, salvo que incluyamos en esa, o sea, su obra, por lo menos la que está aquí exponiendo, es una obra que se mantiene en el nivel épico. De todas formas, es cierto que en el retrato del artista adolescente hay una cierta transición desde la lírica al drama, pasando por la épica. Digamos que hay unos primeros capítulos, el capítulo primero y segundo, los de infancia y los de la primera juventud, que tienen un carácter claramente lírico y hay unos juegos sintácticos bastante poderosos. Mientras que en los capítulos tercero y cuarto, que tienen que ver principalmente con las dudas y la zozobra, después de haberse desvirgado sexualmente, no sabe muy bien este fan de Dalus y de cantarse a favor de la religión o a favor del arte. Mientras que en el capítulo quinto, digamos que ya la vida del artista pierde toda importancia y lo que cobra una relevancia fundamental es la exposición de las ideas filosóficas. Digamos que Joyce alcanza el drama, pero no cualquier drama, el drama de las ideas y recupera además el género literario del diálogo filosófico. Es platónico. El capítulo quinto es un diálogo de Platón, solamente que sobre las tesis de lo bello, lo sublime, el terror, la confusión, etc. Comentemos algo también sobre el nombre del personaje principal. Stephen Dedalus es una composición entre Esteban, San Esteban protomártir, es el patrón de la planicia donde se construyó el University College, al que fue Joyce y que es protagonista de la última parte del libro, mientras que Dedalus, Dedalo, es el nombre del famoso constructor del laberinto del que él y su hijo Ícaro huyen volando con la mala suerte de que Ícaro, aproximándose demasiado cerca al sol, termina cayendo al mar, muriendo de un accidente de aviación, podríamos decir, o de proto-aviación. Lo que se está sugiriendo, por supuesto, es el componente al mismo tiempo martiriológico que hay en la literatura, Esteban, y laberíntico, Dedalus. La novela es un laberinto a la que se sacrifica el artista. El libro de la retrata del artista adolescente es muy interesante leerlo por contraposición al manuscrito de su primera versión, que se ha traducido al castellano recientemente. Bueno, hay varias traducciones, esta es la traducción que yo les puedo enseñar ahora, por Diego Garrido, en la editorial firmamento, Stephen Hero, o el héroe Esteban. Algunas traducciones son más castizas y ya traducen incluso el nombre propio. Stephen Hero es lo que nos ha quedado de un manuscrito, un manuscrito que Joyce empezó a escribir incluso antes de muchos cuentos de dublineses y que estuvo trabajando en él hasta que descubrió que había que recortar muchas partes. La diferencia fundamental entre Stephen Hero y el retrato del artista adolescente es lo explícito que hay en un caso y en otro. Mientras que en Stephen Hero prácticamente todo el libro está compuesto con el mismo estilo, en el retrato del artista adolescente está esta adecuación de la forma al contenido y además se eliminan, bien por razones líricas, bien por razones dramáticas o bien por razones épicas, muchos detalles de tal forma que la narración parece flotar sobre un conjunto de fenómenos que no se explican del todo. Un ejemplo, en Stephen Hero se explica claramente el proceso de pauperización que tiene la familia de Stephen Dédalus. Se explica cómo tienen que trasladarse de una casa a otra y tienen que meter sus pertenencias en un carro para trasladarlas, etcétera. Se explica con pelos y señales ese proceso de pauperización. En el libro, por el contrario, esto pasa como un episodio fugaz. Stephen llega a su casa y oye a sus hermanos hablar acerca de que papá está buscando un nuevo alojamiento. Y esto además no se dice en inglés, sino que se dice en una versión macarrónica del latín. Y así hay mil escenas donde digamos que el trasfondo social ha perdido relevancia y está puesto en un segundo plano frente al desarrollo del artista. Digamos que en Stephen Hero, curiosamente, ¿no? Stephen Hero podríamos decir que de su propio título es una obra épica donde el artista cobra un papel central, sí, pero el entorno tiene una autonomía propia, mientras que en el retrato del artista adolescente todo lo que sucede alrededor del protagonista está atravesado por sus emociones, por sus pensamientos, por su maduración. Conforme avanzamos más en el libro, vamos pasando de descripciones objetivas más o menos sinestésicas de infancia, donde lo importante no es lo que uno piensa, sino lo que pasa delante suya, a una visión casi unanista, ya en las últimas páginas, donde lo que tenemos es un diario de un escritor que una y otra vez reflexiona sobre las decisiones que está tomando y donde digamos que el mundo externo pierde importancia. Les podría poner un ejemplo clásico, ¿no? De este componente onanista en los diarios de escritor. Muchos se acuerdan y muchos se están acordando incluso en el presente con el conflicto de Ucrania en el famoso pasaje del diario de Kafka, donde Kafka, el día que empieza a la Primera Guerra Mundial, apunta lo siguiente. Alemania le ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde me fui a nadar. Entonces para Kafka y también para nosotros que estamos dando clase aquí tranquilamente, mientras quizás están cayendo bombas atómicas en Kiev, pues ir a nadar o recibir una clase sobre Tolstoy, sobre Tolstoy, ojalá, sobre Joyce, está al mismo nivel que las bombas estén cayendo en Kiev. Para nosotros, al fin y al cabo, están al mismo plano, hasta que nos caiga la bomba atómica a nosotros, ¿no? Efectivamente. Entonces, a eso me refiero, que visto desde el punto de vista onanista del escritor, las bombas atómicas tienen tanta importancia como ir a nadar por la tarde, ¿vale? A eso se debe añadir que en la primera versión, en Stephen Hero, las teorías estéticas están expuestas de una manera un poco menos dogmáticas. En lugar de ser simplemente speeches que se van encadenando unos detrás de otros, lo que es una exposición ante un auditorio, en una conferencia, que Joyce pronunció, es Drama y Vida, y un debate posterior donde diversos personajes debaten, exponen o contradicen o se ponen de acuerdo o no con lo que se ha dicho. Entonces, la diferencia fundamental entre Stephen Hero y el retrato del artista adolescente es que se pasa, por así decir, del conflicto social al conflicto psicológico. Hay una internalización de las dudas, de las luchas, y lejos de ser ya un conflicto externo, como sucedía en Dublineses, ya lo dijimos en la clase práctica de ayer, donde casi todos los conflictos son conflictos dados por la sociedad, mientras que los personajes más o menos son redondos o no contradictorios en sí mismos. Aquí, en el retrato del artista adolescente, lo que se hace es perseguir las contradicciones y los desarrollos psicológicos del artista. Al fin y a cabo, Joyce quiere presentar su apostasía respecto al catolicismo, por ejemplo, su transición desde la teología a la estética, no como un conflicto social, sino como una especie de debate o de monólogo del alma consigo misma. No en Balde, Joyce va a pasar a la historia como el creador de una técnica de exposición de la realidad, el monólogo interior, donde es más importante cómo el alma dialoga consigo misma que lo que está pasando externamente. Casi todos los diálogos en el retrato del artista adolescente y en toda la obra de Joyce son siempre diálogos de sordos al final, donde cada uno está pensando en cosas distintas aun cuando pronuncie las mismas palabras. Entonces, las discusiones del Stephen Hero se convierten en las meditaciones del retrato del artista adolescente y hay una cierta sensación de evasión, de oblicuidad, una atmósfera mórbida de introspección parecida a la que sucede, por ejemplo, cuando se representa a Hamlet eliminando todas las escenas en las que el protagonista no aparece. Hamlet tendemos a interpretarla en el presente como una obra que trata principalmente un poco de la locura y de la transformación del individuo, pero bueno, eso es porque cuando se representa a Hamlet, al ser tan extensa, se tienen que recortar muchas partes y se suele privilegiar las partes en las que aparece propio Hamlet. Entonces parece literalmente que es él mismo y no su entorno el que le va haciendo enloquecer, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede un poco aquí. Digamos que el drama, el diálogo, es sustituido por el monólogo, llegando incluso hasta una prefiguración del monólogo interior en el diario de las últimas páginas. ¿Cuáles fueron los autores que más influyeron a Joyce como prosista? Los dos que señaló T.S. Eliot son el cardenal John Henry Newman y el pensador decadentista Walter Pater. Newman es un autor que aparece, los dos aparecen mencionados en el libro y cabe señalar lo siguiente de ambos. Newman es una figura fundamental dentro de la neoortodoxia católica. Él es un personaje que hizo una conversión del protestantismo al catolicismo, es una figura central del victorianismo. En Victorianos ilustres, la obra de Forster, es una de las figuras analizadas, John Henry Newman, fundador de la universidad a la que asiste Joyce y autor y escritor de una prosa alambicada, esteticista y conservadora que es interesante contraponer al decadentismo homoerótico progresista de Walter Pater. Digamos que Joyce es el que en este libro reúne esas dos tendencias. Por un lado tenemos el estilo de sermón que habitualmente hallamos en los textos de Henry Newman, sobre todo en el capítulo tercero, frente al esteticismo, la descripción simbólica, llena de lirismo del primer capítulo y del quinto, que están más afines a Walter Pater. Pero la diferencia, la contribución principal de Joyce a estas dos tradiciones es, podemos decir, que es el tránsito que hay también desde el realismo fotográfico al impresionismo estético. Desde las primeras páginas del retrato al artista adolescente, lo vamos a comentar más adelante. Hay una vocación casi de retratar las sensaciones más minuciosas de la vida con un verismo que no estaba desde luego en sus predecesores. Bueno, hablemos un poco de la trama, ¿no? La trama no tiene mucho interés. Algo curioso en Joyce es que siendo tan hiper específico, siendo tan impresionista y siendo tan detallista, sin embargo, cuando uno lee todas sus obras, desde muchos relatos de Ulineses hasta Finnegan's Wake, da la sensación de que no ha pasado nada. Y en este caso, más tres cuartos de lo mismo. Tenemos los dos primeros capítulos que lo que hacen es describir la maduración de Joyce o de Stefan Dedalus desde la infancia hasta que, digamos, se desvirga sexualmente a los 16 años. Luego, en una parte central, capítulos tercero y cuarto, donde están las dudas espirituales de este joven que acaba de tener unas relaciones sexuales con una prostituta, en el capítulo cuarto hay una conversión al cristianismo, mientras que en el quinto se produce la transición desde la teología a la estética por el asco que siente Stefan Dedalus por el alejamiento del mundo en el que deben meterse los curas. Podríamos recuperar incluso las reflexiones planteadas en los muertos cuando se dice que los monjes trapenses ya están muertos en vida. Muchas de las exposiciones que ustedes hicieron en la clase pasada trataban sobre esto, sobre cómo en Joyce, en Dublineses, hay una especie de muerte en vida que se escenifica mejor que en ningún otro sitio en el hecho de que los monjes trapenses duerman, es decir, que tengan el sueño como la muerte breve en sus propios sarcófagos, en sus propios féretros. Dormir en el féretro, es decir, ya conectar el sueño como la muerte breve con la muerte como el sueño largo. Bien, entonces, lo interesante es que, por comentarlo en el aspecto más de contenido, conforme avanza el libro, las impresiones exteriores van perdiendo importancia y las figuras de los personajes alrededor del Stefan Dedalus van perdiendo sus definiciones, sus contornos y ya simplemente son como una especie de interlocutores socráticos que se dedican a decir sí, no, no me ha dado cuenta de aquello, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más, curiosamente, él apuesta por la estética y por el arte como una reapropiación epifánica de lo que está alrededor suyo, más solitario y más aislado se vuelve el protagonista y el narrador. La escena de la iniciación sexual es una escena donde se hace uso de toda la batería de técnicas simbolistas, una prosa opulenta, incluso un poco kitsch, pedante y cargadísima de cosas cursis, frente al tono, contenido, racional, pero bueno, también fanático, de los sermones que da el cura en el capítulo cuarto. Digamos que ese es el centro de la novela de Joyce y aquí Joyce, al darle tanta importancia a este monólogo, pues está en la misma línea en la que se encuentra, por ejemplo, Melville, cuando en Moby Dick le da páginas y páginas al padre Maple hablando sobre Jonás o cuando Dostoyevsky en Los hermanos Kramazov incluye, de repente, a mitad de novela, la historia del gran inquisidor compuesta por Iván Kramazov. Pues lo mismo sucede aquí. Para cualquier autor realista, clásico, estos pasajes serían intolerables. ¿Qué sentido tiene exponer, aburriendo al lector, páginas y páginas de doctrinas sobre la existencia del infierno? Sin embargo, Joyce es más realista que los realistas porque sabe que forma parte también de la realidad los sermones aburridos o las clases infumables. Entonces, él, digamos que para el que esté muy interesanteología, esas páginas son las que más fascinación crearán, mientras que para el que esté interesado en lo que tradicionalmente ha sido el grueso o el hueso de la narrativa, que son las dramas individuales y los conflictos personales, pues todas esas páginas son páginas que aburren, que no tienen ningún sentido, que digamos que detienen totalmente la acción. Como sucede en Ulises, se le da más énfasis en esos sermones al infierno que al paraíso. Siempre se ha dicho que ya desde Dante en adelante, pues al final toda la literatura apologética o católica tiene una énfasis mayor casi en la condena que en la salvación. Es más fácil describir con tintes muy cargados el infierno que el paraíso. El paraíso al final parece lo indescriptible. Y del mismo modo, en Joyce hay condena y en Ulises aparece una especie como Descenso a los infiernos, Faustiano o Faustico, en Circe, pero no existe el paraíso, salvo que el paraíso sea la propia tierra. Lo que descubre el Estefan Dedalus en el quinto capítulo del libro es que efectivamente hay una abundancia paradisiaca de lo estético en el mundo en que vivimos que quiere ser negado y destruido por ese catolicismo represor. Al principio lo que más le atrae del catolicismo es esa reconciliación con lo corpóreo. Entonces, después de convertirse y de querer incluso iniciar la senda hacia el sacerdocio, Estefan queda embelesado por un plato de huevos y salchichas, con una visión prácticamente del sacerdocio como pan y vino, realmente. Como aparece, por ejemplo, en Rojo y Negro de Estendal, donde hay unos pasajes de un seminario donde todos los que están allí, incluido el propio protagonista, Julien Sorel, están para comer, porque saben que teniendo una canonjía, pues uno tiene abrigo en invierno, tiene techo durante todo el año y además recibe buena comida de los parroquianos que le mantienen. Sin embargo, conforme avanza su vocación religiosa, descubre que efectivamente que él está hecho para este mundo, no para el otro. Entonces, que él no puede aceptar esa negación de los sentidos. Finalmente, en el paseo en la playa, mirando a esa chica desnuda, en el puerto, que él descubre su vocación, al final, artística. Y dice lo siguiente en unos pasajes muy conocidos, que por así decir, rubrican la vocación artística de Estefan Dédalus, y que muchos han atribuido como si fuera una especie de exposición poética a Joyce. Dice lo siguiente Estefan Dédalus. No serviré por más tiempo aquello en lo que no creo, llámese mi hogar, mi patria o mi religión. Trataré de expresarme en algún modo de vida o arte, tan libremente como pueda, tan plenamente como pueda, usando para mi defensa las únicas armas que me permito usar, el silencio, el exilio y la astucia. Silence, exile and cunning. El silencio, la astucia y el exilio, o en otro orden, el silencio, el exilio y la astucia, son realmente las herramientas que utilizó Joyce a lo largo de su carrera literaria. El silencio, entendido como silencio político, no pronunciarse ni a favor ni en contra de la independencia de Irlanda, ni a favor de los aliados, ni a favor del eje en la Primera Guerra Mundial. El exilio, como la experiencia que él tuvo de estar viviendo en Italia, en Suiza y en París. Y por último, la astucia, porque Joyce fue muy astuto, evidentemente, y estuvo escaqueándose constantemente de trabajar y creando una imagen pública de sí mismo como escritor sufrido y doliente, como Jesucristo de la literatura contemporánea, que llevó a un montón de mujeres, sobre todo mujeres, lo vamos a señalar también al final de la exposición, que estuvieron ayudándole y financiándole su vida de bohemio borrachuzo. Junto con esa sentencia, unas páginas más adelante, Joyce lanza esa famosa invectiva contra Irlanda, diciendo que Irlanda es la cerda vieja que devora su propia lechigada. Una visión de Irlanda que se parece también mucho a la visión que tienen tradicionalmente los escritores de Rusia, Rusia, la madre o la madrastra, digamos, vengativa que devora a sus propios hijos, o incluso la visión que han tenido España, todos los heterodoxos que se han visto obligados a exiliarse a lo largo de nuestras sucesivas guerras civiles. Al final del libro se señala incluso que él está tan alejado de su propio país que para él el inglés es un idioma extranjero casi tanto como el latín. Y desde luego lo que hace, y ya entramos en la parte más formal del comentario, lo que hace Joyce es utilizar el inglés hasta tal punto de finura que se nos vuelve un idioma extraño, para nosotros lo es, evidentemente, y la dificultad que tienen los traductores es cómo trasladar esa extrañeza que genera Joyce respecto al inglés a nuestro idioma sin que parezca una mala traducción. ¿Cómo hacer una buena traducción sin que parezca una mala traducción? Paradoja donde las haya. Empezamos, como siempre, comentando la primera frase. Hemos dicho muchas veces que la primera frase en los párrafos de Joyce, en los capítulos de Lulises, en los cuentos de Dublineses y también en Retrato de los Tisorescentes es importante. Sienta un poco la base del tono que se va a seguir. Y esa primera frase ya es una cruz para un fardo sobre la cabeza de los traductores. La primera página de Lulises, que fue considerada por algunos lectores de ciertas editoriales como una página infame, como una página ridícula, patética, que no se sabía muy bien por qué estaba ahí, es una página en la que Joyce intenta reconstruir la conciencia de la más tierna infancia. Cuando uno es un bebé y aquello que retiene su mente son estribillos, cancioncillas, cuentecitos, pasajes deshilachados con términos eufemísticos, diminutivos, etc. La primera frase en inglés dice lo siguiente. Voy a intentar leerla perdónenme por mi mala pronunciación. Once upon a time, and a very good time it was, there was a mocau coming down along the road, and this mocau that was coming down along the road met a nice and little boy named Baby Tuco. Bien. La traducción de Dama Solonso es la siguiente. La primera de las traducciones se publicó en el año 26, cuando Dama Solonso estuvo de estancia en Gran Bretaña, un año antes de los famosos actos constitutivos de la generación del 27. Dama Solonso tuvo cierta correspondencia con Joyce y su traducción fue durante mucho tiempo una traducción canónica. Es más, se solía editar la traducción de Dama Solonso con un prólogo que era un artículo de un tal Antonio Marichalar que había escrito acerca de Ulises y de Joyce en general en Revista Occidente. En el año 22, en el propio año de publicación del retrato de Ulises, Marichalar, creo que se llama así este señor, Antonio Marichalar, escribió un artículo en Revista Occidente, en el primero, en el segundo número o en el tercer número de Revista Occidente, donde, en la revista de Ortigaset, para el que no la conozca, donde pues hacía un elogio y una defensa de Joyce. Y ya digo que en sucesivas ediciones, hasta que se publicaron ya las versiones modernas de Valverde o de Esquifino o cualquier otra, pues ese fue el texto que se fue reeditando constantemente. ¿Vale? Y la traducción de Dama Solonso es una traducción bastante infiel. O que, bueno, vamos a verlo por qué. Dice lo siguiente. Voy a indicar dónde están los paréntesis. ¿Vale? Porque es importantísimo esto. Es importante decir esto. La frase inicial, la que les he leído... ¿Tenías alguna pregunta? ¿Habéis hecho algún comentario? Giovanna, ¿querías decir algo? No, no, profesor. Vale, perdón. Es que como he visto algún tipo de ítem o alguna cosa amarilla, quizás que yo ya estoy delirando y estoy viendo lo que no hay. Vale, entonces decía que la frase en inglés, tal y como les he leído, no tiene ninguna coma. ¿Vale? Es una frase que sigue sin ningún tipo de coma ni de signo de puntuación. Voy a leer la traducción de Dama Solonso indicando dónde están todas las comas y paréntesis que mete. Dice, y puntos. Dice, allá en otros tiempos, paréntesis, y bien buenos tiempos que eran, cierre paréntesis, coma, había una vez una vaquita, paréntesis, mu, cierre paréntesis, que iba por un caminito, punto. Y esta vaquita, que iba por un caminito, se encontró un niñín muy guapín al que llamaban el nene de la casa. Bien, la traducción es bastante infiel, en primer lugar, porque no mantiene el carácter convencional del comienzo. Once upon a time, se debe traducir al castellano como érase una vez, no allá en otros tiempos. Y además, comete esta infidelidad sintáctica u ortográfica u ortotipográfica, de poner un punto y dos paréntesis y una coma también, dos comas, a una frase que inicialmente no tiene ningún signo de puntuación. Y esto es algo característico de la literatura yoyciana. Cuando a Corman McCarthy le preguntaron, en una de las pocas entrevistas televisivas que concedió, a Oprah Winney, después de la publicación de La carretera, le preguntó a Oprah por qué él no ponía penas comas, dijo que su modelo era James Joyce, que Joyce mantenía bajo mínimos el uso de los signos de puntuación, que consideraba que no son necesarios, que si uno escribe lo suficientemente bien, ya el lector sabe dónde poner las pausas. Entonces, es una traición, al fin y al cabo, a Joyce, añadirle más signos de puntuación de los que él pone. En el Ulises vamos a ver frases y frases, bueno, el propio speech final de Molly Bloom no tiene ningún signo de puntuación. Entonces, la traducción, y luego por último, la última traición, o la última infidelidad de Damas Olonso, es que no se atreve a traducir al castellano el neologismo, que en inglés supone la palabra mocau, o que yo lo estoy pronunciando así, mu, en realidad es mucau, mucau, que es una mezcla del nombre de la vaca, cau, y de la onomatopeya, que representa el mugido de la vaca, ¿no? mucau, mucau. Lo que hace Damas Olonso es, había una vez una vaquita, paréntesis, mu, mete el mu, lo separa de la palabra. Dando a entender, por así decir, que en castellano o en las lenguas latinas, la composición, la creación de neologismos, es más extraña que lo que sucede en las lenguas germánicas, donde es muy habitual la composición, la creación de grandes sustantivos por medio de la adición de lexemas. La traducción de Martín Esquifino y la de Damiá Alú, que son las dos traducciones mencionadas, la de esta de la oficina y la que está en cátedra, son mejores traducciones porque solucionan al menos el problema sintáctico, es decir, se eliminan las comas y los paréntesis, pero no se atreven a jugar con el léxico, no se atreven a traducir mocau y otra serie de expresiones como merece la pena. Yo, la primera frase del retrato del artista adolescente, la traduciría así. Érase una vez, y era una muy buena vez, que había una cabra que venía por un camino, y esa cabra que venía por el camino, se encontró a un niñito muy guapito llamado Bebesito. Como ven, en lugar de traducir cao por vaca, he decidido hacer el mismo juego que hace Joyce, solamente que con cabra. En el fondo da igual si es una cabra o una vaca, porque esta no vuelve a aparecer en todo el relato, y es más fácil integrar el valido de la cabra en el nombre de la cabra, es más fácil decir cabra, que hacer lo mismo con la vaca. Para hacerlo tal cual, habría que hacer mubaca, mubaca. Se podría hacer en el fondo, incluso podríamos hacerlo latinamente jugando con la diferencia entre U y V. Como saben ustedes, en el alfabeto latino, la U y la V son la misma letra, igual que la I y la J. Entonces, se podría hacer, se podría hacer, se requeriría de mayor confianza del lector en el escritor, mientras que en cabra no, en cabra bastaría con ponerlo tal cual para que el lector supiera que al leer cabra con tres As, pues es una cabra, es una palabra que está revelando ya la onomatopeya que acompaña al nombre. Luego está lo de Bebesito. Bebesito, con S en lugar de con C, está reproduciendo la misma falta de ortografía, o la misma diferencia de pronunciación, la misma diference que diría Jacques Derrida, que hay en nicense. Nicense, nicense little boy, es como los niños ingleses dicen el superlativo de nice. Nicest, en lugar de decir nicest, que es muy difícil de pronunciar, dicen nicense. Agradable o bonito. La falta de ortografía yo la llevo a la traducción de la expresión baby truco. Baby truco es algo así como tucancito, es como llamaban a Joyce de pequeño. Lo que hago es mantener el tono infantil de la primera frase con la rima. Niñito, bonito, bebesito, le da un toque infantil a la primera frase. Lo vuelvo a releer, sin ningún tipo de coma. Érase una vez, y era una muy buena vez, que había una cabra que venía por un camino, y esa cabra que venía por el camino, se encontró a un niñito muy guapito llamado bebesito. Se mantiene, digamos yo creo que el tono y el estilo, a pesar de que aparentemente mi traducción es más infiel al original. Creo que mantiene más el espíritu que la letra de lo que está aquí en juego. Y esto es solamente la puta primera frase. Todo el libro está lleno de este tipo de mierdas y mandangas que obligan al traductor a tomar decisiones arriesgadas. El libro tiene cinco capítulos, ya lo hemos dicho, pero en realidad solo importan cuatro. El cuarto capítulo es un capítulo de transición. Y en el fondo lo que está retratando Joyce es la transición desde la infancia al arte por la vía de la religión. Y aquí Joyce hace una exposición que podríamos llamar incluso hegeliana, en el sentido de que para Hegel había una relación dialéctica entre filosofía, arte y religión. Joyce invierte los términos. Para Joyce el arte es la forma superior de la religión, mientras que para Hegel la religión es la forma superior del arte. Primero se parte del culto estético a las estatuas, a lo que se ve o a lo que se oye, para elevarse a una forma de arte superior donde se rinde culto a algo que ya ni siquiera se ve, ni siquiera se oye, que es la propia existencia de Dios. En Hegel ya digo que primero viene el arte. El arte, por la vía de creer en los mitos que crea, genera la religión, que son en el fondo las sagradas escrituras, sino la mejor obra literaria jamás compuesta, y la religión expresa ya mitológicamente lo que la filosofía va a exponer racionalmente. Digamos que en Joyce desaparece la filosofía, o la filosofía se contamina, o la filosofía se identifica con el arte, esto es, la filosofía podemos decir que se identifica con el arte, y entonces el arte se ve como la superación de la religión. Bueno, si algo afuera, esa visión dialéctica se expresa a lo largo de todo el libro, y se expresa, por supuesto, ya sintácticamente. Perdón, me voy a alargar también esta vez, pensaba ser breve, pero al final es que la cabra tira para el monte, ¿no? Entonces, hay una evolución dialéctica también de la propia estructuración sintáctica del libro. El primer capítulo es un capítulo, como han visto, con expresiones hechas, con frases, con elogismos que pretenden imitar a onomatopeyas, y sintácticamente las frases tienen muy pocos signos de puntuación, están coordinadas o juxtapuestas, y dentro de cada frase lo que hay son descripciones físicas, valoraciones ingenuas, sustantivos concretos, particulares, no se habla de emociones ni se habla de entidades abstractas, y como conectores se utiliza muy a menudo porque y pero, but and because, pero con un sentido distinto al ordinario, o mejor dicho, con el sentido que le suele dar al pueblo a los términos porque o pero, que la gente utiliza el porque y el pero como expresiones para conectar cualquier tipo de frase, mejor dicho, para conectar frases que no van juntas entre sí, porque y pero como conector random. Vamos a leer un ejemplo de Joyce, dice lo siguiente. Se preguntó que era lo correcto, Estefan Dedalus, estar a favor del verde o del granate, porque un día Dante había eliminado con tijeras el dorso del cepillo dedicado a Parnell, y le había dicho que Parnell era un mal hombre. Bueno, Parnell ya sabemos quién es, es el líder independentista irlandés, que les he dicho ya en varias ocasiones que va a aparecer en todas las obras de Joyce, y aquí ven como, ojo, se conectan dos cosas que no tienen nada que ver. Por un lado está, que es lo correcto, decidirse por el verde o por el granate, y a continuación se dice que Dante, no es Dante Alighieri, evidentemente es un personaje que se llama Dante, pero que bueno, que escenifica un poco esta visión, ya lo hemos dicho, de Dublín como infierno real. Dante le había dicho a Estefan Dedalus que, bueno, que Parnell era un mal hombre, pero que qué cosa tiene que ver una cosa con la otra. Vuelvo a leer la frase y leo el párrafo entero. Se preguntó que era lo correcto, estar a favor del verde o del granate. ¿Por qué un día Dante había eliminado con tijeras el dorso del cepillo dedicado a Parnell y le había dicho que Parnell era un mal hombre? Por cierto, fíjense también en la repetición del nombre, que es una repetición típicamente infantil o anciana, lo refinado, lo típico del estilo adulto es no repetir términos. En este caso, Parnell le había dicho que él o que el político era un mal hombre. Vale, seguimos. Se preguntó si en casa estarían discutiendo sobre eso. Eso se llama política. Había dos bandos. Dante era de un bando y su padre y el señor Kasey del otro. Pero su madre y el tío Charles no eran de ninguno. Todos los días el periódico traía algo sobre el tema. El tema, por supuesto, son los debates políticos acerca de la independencia de Irlanda, que aquí vuelven otra vez a cobrar una importancia crucial y que le llevan a Joyce a re-escenificar la escena de la fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad que aparece en los muertos, donde se debate principalmente acerca del pasado y acerca de literatura, de música, etc. En este caso, ahora es una cena de Navidad donde ya no se busca la armonía, sino que se genera la discordia por la vía de traer a colación los debates sobre el nacionalismo, la relación entre la Iglesia y el Estado, etc. Vale. Esto por lo que toca el capítulo primero. El capítulo primero está la infancia y junto con la infancia, curiosamente, también la política como algo en el fondo infantil. Ya hemos visto que Joyce tiene un desprecio total acerca de la política. La política entendida como conflicto, ya digo, nacionalista, independentista, como algo que tiene que ver con el Estado. Luego la política aparece un poco más adelante, pero tampoco se le da mucha importancia en los discursos marxistas o socialistas de los compañeros de Estefan Dedalus, cuando ya Dedalus quiere ignorar la política para dedicarse al arte. ¿Bien? Ya empieza a tomar como bandera el silencio, el exilio y la astucia. Segundo capítulo. En el segundo capítulo empiezan ya las subordinadas y los sustantivos abstractos. Se hablan de emociones, que tan solo pueden describirse con impresiones o con... No sé, no tienen términos tal cual concretos para referirse a ellas. Y empieza a haber un juego con los adjetivos. Los adjetivos en la primera parte, en el primer capítulo, están totalmente de acuerdo con el sustantivo al que adjetivan, mientras que en el segundo capítulo empieza a haber ese uso de los adjetivos tan literario o asociado a la literatura, que es que los adjetivos, por así decir, contradigan o estén en tensión con los sustantivos a los que adjetivan. El capítulo segundo termina con el beso de la prostituta o con el desvirgamiento. Joyce quiere imitar la forma de escribir y de pensar de un adolescente con las típicas confusiones de la adolescencia. Ya lo hemos dicho comentando dublineses, como los cuentos de la adolescencia son cuentos que están atravesados por esta neblina de no saber diferenciar muy bien la realidad de la ficción, las fantasías de lo que sucede efectivamente. Entonces, lo que sabemos es que hay un mancillamiento, un desvirgamiento, pero que no sabemos si es real o imaginario. Pero da igual, porque para un adolescente tan real es lo que sueña como lo que realmente vive. Poco a poco se le va dando cada vez más importancia al sentimiento, las emociones externas. Eso es lo que sucede en el capítulo tercero y que desemboca finalmente en el capítulo cuarto. En el capítulo tercero y capítulo quinto, en el capítulo cuarto podemos saltarnos perfectamente, lo que hay es mucha doctrina, pero expuesta de manera distinta. En el capítulo tercero lo que hay sobre todo son monólogos, en el capítulo quinto lo que hay son diálogos. Y al final del capítulo quinto, en lo que podríamos llamar incluso el proto capítulo sexto, lo que hay es un diario. Entonces, digamos que Joyce lo que hace es la transición del diálogo al monólogo y del monólogo al monólogo interior, que es una forma del diálogo de uno consigo mismo. En el diario uno está dialogando con su propio recuerdo, su propia visión del presente, etc. Entonces, es la síntesis de los opuestos, si se quiere. Es la síntesis entre monólogo y diálogo. Por eso digo también que Joyce es muy hegeliano, si identificamos a Hegel, en fin, con esa forma de pensamiento dialéctico. Joyce es muy dialéctico, no es hegeliano tanto cuanto dialéctico. Entonces, ya digo que lo fascinante del capítulo tercero es la libertad que se toma Joyce para exponer monólogo un sermón de páginas y páginas y páginas de este speech, de este cura, imitando el estilo clerical, siendo realista, incluyendo también el aburrimiento dentro de la realidad. Y llego al final, que es la exposición de las teorías sobre lo bello, que aparece en el capítulo quinto. En el capítulo quinto se abordan las tres definiciones de lo bello que se puede encontrar en la obra de santo Tomás. En santo Tomás, en la Suma Teológica y en otros textos, la belleza se define de tres formas. Y nunca se ponen en conexión esas tres definiciones, ni se ve muy bien qué peso tienen una sobre otra. Lo bello se define a veces como lo útil, que es la definición clásica, donde bondad y belleza son lo mismo, y entonces la belleza no es sino la manifestación sensible de la bondad, y esa bondad se entiende en términos de utilidad. Por ejemplo, en el banquete, cuando Fedro toma la palabra y hace un discurso a favor del amor, está defendiendo el amor como lo útil, como aquello que resulta útil socialmente, bien sea para el individuo, bien sea para la colectividad. Esto es algo que sucede al comienzo del banquete, pero también en el diálogo llamado el Fedro, donde al final el personaje que bautiza al diálogo se pregunta qué es mejor, amar o ser amado, y llega a la conclusión utilitarista de que es mejor ser amado porque el que es amado recibe bienes. No tiene que dar, sino que recibe. Entonces, es mejor ser amado que amar entendiendo el amor, no como el culto a la belleza, sino a una belleza en general, sino a una belleza muy específica que es la belleza útil. Para los griegos, la lanza bella es la lanza afilada que te permite ensartar a un adversario, y la olla bella no es la olla ricamente ornamentada, sino la olla que se calienta a una temperatura y permite poner cosas al fuego, y así sucesivamente. La belleza es la manifestación sensible de la utilidad o bondad, que son los mismos al fin y al cabo. Bien, entonces, lo bello es lo útil para Santo Tomás, tomando en el fondo definiciones aristotélicas o griegas, pero también, y aquí se introduce una novedad respecto a Grecia, bueno, a cierta Grecia, no toda, lo bello es lo que plaza la vista. Es muy difícil en realidad innovar respecto a Grecia, ya lo sabemos. Lo bello es lo que plaza la vista. Aquí se está enfatizando algo que aparece en los diálogos de juventud de Platón, que es que la belleza no entra por todos los sentidos, y lo mencionamos en la clase pasada práctica, y aquí lo vamos a exponer un poquito más. Para la estética tradicional, hay dos sentidos estéticos por encima del resto. La belleza no entra por el tacto, ni entra por el gusto. No hay cucharones bellos, no hay cocido bello, no hay garbanzo bello, no hay tortilla bella. La tortilla estará fría, caliente, será dulce, salada, agridulce, estará podrida o estará en su estado de cocción adecuado, pero no cabe hablar de belleza para hablar de lo que nos toca, lo que degustamos o lo que olfateamos. No existe el perfume bello, existe el perfume afrutado o podrido, lo que toque, ¿no? Entonces, la belleza entra por dos sentidos, por el sentido de la vista y por el sentido del oído. Son dos sentidos privilegiados por encima de los demás, que además son los dos sentidos no seológicos, conocemos el mundo principalmente a través de la vista y el oído, y ellos articulan dos categorías de artes, que son las artes simultáneas, propias de la vista, espaciales, y las artes sucesivas, propias del oído, temporales. Por un lado tenemos la danza, la música y la poesía, como artes temporales, sucesivas, auditivas, y frente a ellas tenemos las artes simultáneas de la vista, espaciales, que son arquitectura, pintura y escultura. Entonces, la definición de lo bello como lo que plaza la vista, incluso reduce todavía más el campo de lo bello, diciendo que, ojo, que sí, bueno, que habrá composiciones que nos entusiasmen mucho, pero la belleza de verdad es la belleza de las artes plásticas, ¿de acuerdo? Y que si hay belleza en la poesía o en la danza, será por sus componentes visuales. Vale. Y por último, la tercera definición que está en San Tomás, es que lo bello es lo que tiene integridad, armonía y claridad. Sobre las dos primeras definiciones hay un debate con uno de los padres jesuitas, a quien se le compara con un callado de la iglesia, y además dos reflexiones que plantean incluso un debate acerca de la lengua. Partiendo de la primera definición, si lo bello es lo útil, entonces la belleza es relativa, porque el fuego es bello y bueno en esta tierra porque es útil para calentar los alimentos o es útil para, en fin, para combatir a los adversarios lo que toque. Mientras que el fuego, en el más allá, es algo malo porque nos quema o nos daña, etc. Entonces, si la belleza es lo mismo que la bondad, pues la bondad parece una categoría móvil. Se ofrece como alternativa esta idea de que lo bello es lo que place a la vista, lo que tiene que ver con el sentido visual. ¿Qué pasa con el resto de sentidos? ¿Qué pasa sobre todo con el sentido auditivo relacionado con la lengua? En este punto, Joyce suscita unas reflexiones muy interesantes acerca de la lengua, ya lo hemos anticipado. Joyce, Joyce no, Estefan de Dalus, se siente alinao respecto al inglés. Entonces, se siente al mismo tiempo alienado y dueño de ese inglés porque Estefan de Dalus tiene un dominio del inglés superior al del inglés convertido al catolicismo que es el jesuita con el que debate. ¿Se entiende? Hay como una especie, hay un juego ahí también de lo que es propio, lo que es adventicio en la religión y en el lenguaje que es fundamental en ese pasaje. ¿Vale? Llegamos a la última definición de la belleza. La belleza es aquello que tiene integridad, armonía y claridad. ¿Cómo se definen estos términos? Tradicionalmente, la integridad es el hecho de que algo esté completo y no sea fragmentario. Este es el argumento aristotélico contra, curiosamente, el clasicismo. Esto es muy singular. Si lo bello es lo íntegro, entonces no hay nada menos bello que las estatuas griegas que nos han llegado seccionadas por partes, por trozos. La victoria de Samotracia no tiene cabeza, la Venus de Milo no tiene brazos. Faltan partes. Entonces, este es un argumento, esta es la visión, ya digo, tomista. La belleza es lo íntegro, lo armónico y lo claro. La integridad tiene que ver con la completitud, con que algo no sea fragmentario. La armonía tiene que ver con que las partes del todo, de la obra artística, estén proporcionadas entre sí. Y, por último, la claridad tiene que ver con que algo sea absolutamente comprensible. En ese sentido, si se interpreta así, el estilo de Joyce es justamente lo opuesto. Es fragmentario, es desproporcionado y es oscuro. Es fragmentario. Por ejemplo, en la primera, es fragmentario porque, como ya hemos dicho, se salta a muchos eventos, recurre muchísimo a la elipsis, hace una descripción simbólica de lo que sucede. Entonces, digamos que, al fin y al cabo, el libro es como una especie de saltos entre diversas experiencias temporales sin que haya una unidad, una integridad de lo que acontece. Tampoco hay armonía porque se dedican decenas de páginas a un speech y, sin embargo, eventos fundamentales en la vida del artista, aparentemente, como es, pues bueno, si se va al exilio o si sus padres se tienen que mudar de casa, pues se despachan en una frase o en dos. Y, por último, tampoco es claro, sino al contrario, es oscurísimo. Porque, por un lado, extiende hasta el absurdo ciertos pasajes que no son tan importantes y vuelve tan breve que es impenetrable otros parágrafos o otras secciones, otros eventos. Sin embargo, las definiciones que da Joyce de integridad, armonía y claridad nos reconcilian a Joyce con esta visión tomista. Joyce no es totalmente fiel a la tradición tomista, sino que la reinterpreta. Igual que habíamos visto que reinterpretaba los géneros literarios en base a la relación con el autor, aquí vamos a ver cómo ofrece otras definiciones de integridad. La integridad no consiste en la descripción minuciosa o completa de un objeto, cosa que muy pocas veces hace Joyce, sino en su percepción como una cosa, como una cosa y no varias, es decir, como algo uno y no múltiple, como algo que se destaca y delinea del fondo. Pues bien, Joyce siempre apuesta por la integridad, en este sentido. Es decir, todo lo que aparece en la obra de Joyce siempre aparece como uno y no múltiple. Ya hemos dicho, Joyce consideraba desde su juventud que el poeta o el artista no trata sobre lo general, sino sobre lo particular, sobre lo individual, sobre lo uno y no sobre lo múltiplemente disperso como las ideas de Platón encarnado en sucesivas cosas. No trata sobre la mujer, sino sobre Evelyn, sobre María, sobre Molly Bloom. No trata sobre el hombre en general, sino sobre Stefan Dédalus, sobre Leopold Bloom, sobre cualquiera de los personajes que aparecen en la obra literaria joisiana. Por último, a continuación, Joyce redefine también la armonía. Para Joyce la armonía es, para Joyce o para el narrador del retrato artista adolescente, la armonía se entiende como el establecimiento de relaciones entre algo percibido y algo distinto de lo percibido. Y eso es justamente lo que hace Joyce constantemente con la técnica del monólogo interior, o aquí, con las asociaciones simbólicas, donde Dédalus, el apellido, remite a un mito, o Stefan a un mártir, etc. Y en el monólogo interior, todo lo que se percibe tiene siempre un correlato mental distinto a lo meramente visible, o audible, o táctil, o degustable, o olfateable. En ese sentido, Joyce es un autor sinestésico, que trata todos los sentidos a la vez. Y por último, llegamos a la claridad. La claridad se define de dos formas distintas en el libro. Se define, en primer lugar, como lo siguiente. El descubrimiento artístico y la representación del propósito divino en cualquier cosa, o una fuerza generalizadora que convirtiera la imagen estética en una imagen universal que le hiciera exceder sus propias convicciones. Pero eso es literatura. Esta última frase le da un carácter enigmático a la definición, que se puede entender de dos maneras. O bien, Joyce está diciendo, es literatura en el sentido de que es una tontería, de que es pura retórica, la literatura entendida en la acepción de su juventud, la literatura como lo contrapuesto a la poesía. O también se puede entender, literalmente, que el objetivo de la literatura es percibir esas conexiones divinas, universalizadoras, etc. En el macrocosmos o viceversa. A continuación se ofrece otra definición de claridad. La claridad es la cuiditas, la equeidad, la coseidad de cada cosa. El momento en que la mente queda paralizada por la totalidad y se fascina por la armonía, quedando abrumada en una éxtasis luminosa y silenciosa del placer estético. Esto, si la claridad es la cuiditas, el carácter singular de lo percibido, que nos deja abrumados y en un estado casi de impotencia, de paralización de la voluntad, de parálisis de la voluntad, entonces, evidentemente, la literatura joixena busca eso. Comentaba Giovanna al final de la clase pasada que, al leer un relato de Joyce, pues uno parece que está como un burro con orejeras avanzando por un camino, hasta que, de repente, Joyce te suelta al final del relato que termina inesperadamente y es como si, de repente, cayera la catarata del Niágara encima tuyo. Digamos que los cuentos de Joyce son como el camino para el idiota. Se dice habitualmente, en España, este es un dicho muy habitual, que el camino termina pero el idiota sigue, ¿no? Entonces, podemos decir que los cuentos de Joyce terminan pero nuestra reflexión acerca de lo que acabamos de leer continúa y sigue profundizándose, ¿no? Vale. Entonces, un poco antes, vamos a intentar entender esto, ¿no? La claridad para Joyce al final es la claridad al final del túnel, ¿no? O sea, todos sus libros son siempre como una especie de experiencia sadomasoquista donde uno se está casi jodiendo a sí mismo porque no es tan entretenido lo que está leyendo, pero al final de ese tramo oscuro hay una luminosidad, hay algún tipo de revelación, algún tipo de epifanía, ¿no? Para el lector. Vamos a interpretarlo a partir de algo que hice unos pasajes antes. Joyce habla de la paralización de la voluntad y expone la doctrina del temor y la compasión en Aristóteles. Aristóteles sostiene en la poética que el objetivo de la tragedia consiste en suscitar las pasiones del temor y la compasión purificándolas a través de la catarsis. En su acepción original, lo que Aristóteles quería decir es muy sencillo. En la poética, Aristóteles sostiene que la poesía puede hacer a los hombres iguales a nosotros, mejores que nosotros o peores que nosotros. Pues bien, en base a esa jerarquía social y representativa de los personajes en la literatura o en el drama, pues surgen tres tipos de emociones. En la tragedia, la tragedia agota dos de ellas y la comedia, la tercera. Esas emociones son el temor, la compasión y la burla. El temor es una sensación o una emoción que sentimos habitualmente cuando vemos sufrir a un igual. Cuando vemos sufrir a un igual, cuando veas las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, sí, cuando vemos a un igual sufrir, pensamos que también nos va a tocar a nosotros pasar por ese mismo trance. Por lo contrario, cuando vemos sufrir a alguien superior a nosotros, superior, bien sea moralmente, bien sea socialmente, lo que sentimos es compasión. Nos parece que es injusto que ese alguien esté sufriendo y también nos cobramos una cierta venganza psicológica respecto a esa persona superior. Cuando Aristóteles habla de personas superiores a nosotros, debemos entenderlo en el sentido pleno del término. Superiores a nosotros moralmente, pero también socialmente. Es decir, a alguien que está por encima de nosotros. Y es que la compasión tiene un mecanismo curioso de venganza. Por medio de la compasión nos ponemos psicológicamente por encima de aquellas personas que consideramos nuestros superiores. Nos damos cuenta que también los ricos lloran, que también los profesores se olvidan de una cita. Y al compadecernos de ellos, nos ponemos paternalistamente por encima de ellos momentáneamente. Aristóteles, como gran parte de la tradición psicológica, de análisis psicológico griego, es muy egoísta. Egoísta en el sentido de que entiende que todas las vocaciones y motivaciones del individuo son vocaciones en el fondo que provienen del ego. Pero, bueno, esto es una lectura controvertida o contrastada. Porque, claro, muchos piensan que al final en Grecia había un sentimiento de comunidad o de colectividad o de pertenencia a la polis que, al fin y al cabo, hacía que ese egoísmo quedara mucho más matizado que en el presente. Mientras que en el presente sucede al revés. Los individuos aparentemente están entregados a ideologías. Se consideran a sí mismos como soldados en favor de la Ucrania o como feministas o como ecologistas. Pero, en el fondo, están satisfaciendo sus impulsos más egoístas. Digamos que se cambian las tornas, ya está. Entonces, Aristóteles, con su finura psicológica, se da cuenta de que, respecto a las personas que están por debajo de nosotros, que nosotros pensamos que están por debajo de nosotros, estén o no realmente por debajo de nosotros, no sentimos habitualmente ni temor ni compasión, sino burla. Es decir, ¿qué es lo que sucede en la comedia? La tragedia retrata a los hombres como son o mejores de lo que son, la comedia los retrata peores de lo que son. Cuando sufre alguien inferior a nosotros, moral o socialmente, la tendencia natural es a cachondearnos, a reírnos o a burlarnos del sufrimiento ajeno. Insisto en que esa inferioridad puede ser una inferioridad moral o social. Por ejemplo, si mañana vemos un vídeo en el que Vladimir Putin se resbala pisando un plátano, aunque Vladimir Putin esté, como se ha demostrado en las últimas semanas, muy por encima de nosotros en el ámbito político, seguiríamos burlando de él porque consideramos que está en inferioridad moral respecto a nosotros. Mientras que si, por ejemplo, uno todavía cree en el mito de, qué sé yo, la Teresa de Calcuta, si uno viera un vídeo de Teresa de Calcuta resbalándose, pues Teresa de Calcuta, la que tenemos en gran estima moral y, aunque socialmente esté dando de comer a los pobres, pues sentiríamos compasión por ella, ¿vale? He querido exponerlo, perdón por esta extensa exposición, pero quería que quedase claro. Entonces, Joyce lo interpreta de otra forma distinta, ¿vale? Esta que les ha dado es la interpretación tradicional. La interpretación de Joyce es curiosa. Dice que el temor y la compasión son en realidad dos emociones opuestas. No es lo mismo cuando tememos, queremos alejar la experiencia que estamos contemplando. Mientras que la compasión siempre es, de alguna forma, una apropiación del mal ajeno. Al compadecernos, sentimos, desde la misma etimología, sentimos con, simpatizamos, es la misma expresión, compasión y simpatía son la misma expresión en el fondo. Tenemos compasión y simpatía por lo que le está sucediendo al otro, es decir, nos apropiamos psicológicamente de la emoción ajena. El temor y la compasión son dos emociones opuestas que, al ser suscitadas por la literatura, por el arte en general, conducen a un estado de parálisis. Si tenemos miedo de algo, tendemos a alejarnos. Si padecemos algo, tendemos a aproximarnos. La literatura, al suscitar a la vez la compasión y el temor, nos deja como el asno de Buridán, o como Evelyn, en el cuento que ustedes ya han comentado de Dublineses, no sabiendo muy bien hacia dónde movernos. Al final, Joyce cree en una teoría del arte prácticamente masoquista, donde el objetivo del arte es conducir a esa parálisis que él denunciaba en Dublineses. El arte tiene que provocar la parálisis, casi la inacción, por no hablar de la muerte del lector. El poeta, para Joyce, es un masoquista que resiste ante los males del mundo, que no actúa, no es una persona activa, no está militando a favor de esto y de lo otro, sino que disfruta, paladea, triunfa desde la pasividad y desde la receptividad. Y también Joyce busca lectores que se sometan sadomasoquistamente que el lector perfecto con el insonio perfecto. ¿Cuál es la estética, por tanto, de Joyce? La estética es una estética de lo estático. Es un escritor, curiosamente, muy rápido, aparentemente muy dinámico, en el que por página uno encuentra tropecientas perlas. Pero, sin embargo, la sensación que deja siempre al final de sus cuentos, de sus novelas, incluso de sus, por no hablar de poemas y ensayos y obras de teatro, es que no ha pasado nada. Por eso digo que es una estética de lo estático. Es la búsqueda de esa quietud, que es básicamente el equilibrio entre fuerzas contrapuestas. Y aquí vuelve la definición previa. La integridad, la armonía y la claridad. Llegamos al final, entonces, del libro. El final del libro de Joyce es un diario en el que Estefan Dedalus expone su vocación de exiliarse, de cumplir con la triada del silencio, el exilio y la astucia, y termina ahí de una manera sorprendente. En realidad, este final está motivado por razones extraliterarias, que para Joyce, como todo, siempre son también literarias o artísticas. El libro, él quería terminarlo sí o sí en 1914. Quería poner al final del libro lo que finalmente puso, que es 1904, Dublín, 1914, Trieste. Él quería que el libro tardase o que fuera compuesto en diez años. Se había propuesto en su primer exilio que él compondría un libro en cinco años o en diez años. Se veía siempre en ese proyecto de quinquenal o de década, escribiendo. Y además de esta vocación personal, se vio obligado a dar un cierre rápido a la novela por presiones editoriales externas. Presiones editoriales externas que para Joyce son esenciales. Para Joyce, como para muchos autores, el trabajo literario es un trabajo infinito, larguísimo, que tan solo se pone final gracias a que aparece una figura externa que te quita el manuscrito de las manos. Él llamó durante mucho tiempo en público a Finnegan's Way como work in progress, una obra en proceso. Para Joyce, como para muchos escritores y artistas, lo importante de la obra de arte es el proceso de la creación, que se contempla como potencialmente infinita porque el artista es tan creador que debe darse a sí mismo sus propias reglas de trabajo y de valoración. Cuando uno tiene claro lo que debe escribir, un trabajo de dos mil palabras, como es su caso, para una asignatura y entregarla en determinada fecha, ahí no hay ningún problema. Ustedes escriben el número de palabras, lo entregan en una determinada fecha y yo se lo evalúo. Pero claro, si vosotros fuerais vuestros propios profesores, vuestros propios evaluadores, no habría ningún criterio externo realmente para poneros una nota. Os pondríais siempre un 10, un 7, un 5. ¿Qué notas pondríais? Dependiendo del día, os conseguiríais muy buenos alumnos o muy malos profesores o muy malos examinadores. Estamos aquí entre el problema del lenguaje privado, tal y como se expone en la obra de Ludwig Dinkstein. Allí donde no hay criterios públicos de valoración, pues ni siquiera hay valoración. En Flaubert, y en Valéry, y en Malarmé, al final surge esta concepción de la creación literaria como algo interminable, que afortunadamente termina cuando el editor te quita el manuscrito de las manos, porque si no el artista o el escritor trabajaría en su obra hasta destruirla. Joyce, afortunadamente, se vio obligado por presiones externas a terminar muchos de sus libros. Dublineses, por ejemplo, como sabemos, fue compuesto por encargo en muchas ocasiones. Muchos de los cuentos que aparecen ahí fueron escritos para satisfacer una demanda de ciertas revistas de Dublín y de Londres. En cuanto a la redacción de Lulises, que se alarga desde el año 1914 hasta el 22, empieza a tomar ritmo cuando Joyce se compromete a publicar por entregas los capítulos de The Little Review. Se podría decir incluso que afortunadamente Joyce tuvo la tentación que llevó a cabo de publicar sus obras por entregas. Si no hubiera escrito y publicado por entregas el Fine Garns-Wake y el Ulises y el Retrato al artista adolescente, probablemente nunca los hubiera publicado. Los hubiera trabajado hasta destruirlos. Es en el momento en que se ve obligado a publicar por entregas en The Little Review el Ulises que Joyce empieza a terminar los capítulos en plazos no tardando nunca más de dos meses en completar cada capítulo. El capítulo que más tiempo le lleva es La Sirena, es el capítulo 11, en el que invierte cinco meses, lo cual no es mucho teniendo en cuenta que se planteaba el proyecto loco de escribir un capítulo en el que se imitaran un estilo musical. Y es justo cuando se paraliza la publicación por entregas del Ulises en The Little Review por el juicio por pornografía en Estados Unidos que Joyce vuelve otra vez a su vagancia. Cuando ya no tiene la presión externa de entregar los capítulos, pues entonces vuelve otra vez a invertir seis meses, un año, en completar un capítulo. Y lo mismo le pasa con el Retrato al artista adolescente. Joyce se ve obligado a dar el finiquito al libro por la publicación por entregas en The Egoist, en El Egoísta. Y por ese motivo deja fuera la anécdota del sonámbulo en la Torre Martelo. La anécdota del sonámbulo en la Torre Martelo es una experiencia de la biografía del propio Joyce que él dejó fuera tanto del Retrato al artista adolescente como del Ulises. Joyce, el día que decide exiliarse de Dublín, lo hace por este motivo. Un compañero de la torre en la que él estaba alojado, un compañero de alquiler, se levantó sonámbulo en mitad de la noche pensando que le estaba atacando una pantera, cogió una pistola que tenía con la que luego se suicidaría por cierto y empezó a disparar al aire en la dirección en la que dormía Joyce. Joyce estuvo a punto de morir ese día porque un compañero de piso sonámbulo creía que le estaba atacando una pantera. Él pensaba cerrar el libro con esa experiencia, con la experiencia de estar a punto de ser acribillado por un sonámbulo y la decisión de exiliarse de Dublín. Pues finalmente no lo incluye en el retrato de artista adolescente y en el Ulises se menciona de pasada sin este componente extravagante o estrafalario. No sabemos muy bien por qué motivo Joyce deja fuera esta historia tan sorprendente, tan excepcional. Pero a fin de cuentas entra en perfecta coherencia con su visión de la literatura como aquello que trata de lo cotidiano y no de lo excepcional. Desde luego que tengas un compañero de piso sonámbulo y que ese tío tenga una pistola y además sueñe con una pantera y dispara en tu dirección es algo ya demasiado abracadabrante o excepcional como para incorporarlo en una novela o una obra de Joyce. De esa forma el libro termina abruptamente como siempre en Joyce a finales de mil años 1902 con la decisión de exiliarse. Está contando Joyce ahí su decisión de irse a París por primera vez. La decisión de Joyce de terminar el retrato de la artista adolescente con el diario se terminó siendo providencial. Parece que es algo abrupto o dado por las circunstancias pero que al final se convirtió casi en un género literario propio. Cuando se publicó el libro y antes incluso cuando varios editores estuvieron valorando publicarlo la novela era criticada porque no tenía argumento porque no había trama no había dirección tampoco había personajes fuertes ni nada por estilo sino que había un final abierto que parece más bien un fragmento un trozo inacabado pero afortunadamente Joyce dio con una clave contemporánea que es la apreciación cada vez mayor creciente por el fragmento como totalidad artística en sí misma esto es algo evidentemente que viene del bagnerismo de la importancia de los leitmotifs como fragmentos musicales autónomos pero también del helenismo a finales del siglo XIX el decadentismo empieza a apreciar las obras de arte de la antigüedad por su carácter fragmentario por su carácter no íntegro empiezan a degustarse por ejemplo los poemas de Safo precisamente por lo que tienen de fragmento frente al gusto que entonces tenían por los clásicos latinos que nos han llegado íntegros Virgilio Ovidio y compañía Horacio en ese diario tenemos ya la prefiguración de lo que será el estilo de conciencia del flujo de conciencia de de la de Ulises una exposición desordenada donde uno está hablando consigo mismo y con esto termino no sin hacer unas pequeñas observaciones previas últimas sobre el título sobre la revista en la que se publicó por entregas el retrato del artista adolescente el título de la revista ya hemos dicho es The Egoist el egoísta pero el egoísta no sino el rebautismo de una revista que ya existía antes que se llama New Free Woman Nueva Mujer Libre es una revista que feminista que abogaba por los derechos de la mujer empezando por el derecho a voto y que en 1900 que el derecho a voto que como ustedes saben en el año 1916 no era concedido a las mujeres en prácticamente ningún país sin embargo la editora de The New Free Woman de Dora Marsen se fue escorando poco a poco a lo largo de la década de los 1910 1920 hacia la teosofía y empezó con el paso de los años a publicar cada vez más artículos sobre temas que no trataban sobre el feminismo y ya influenciada por Ezra Pound decidió cambiar el título de la revista a The Egoist de The New Free Woman a The Egoist de la nueva mujer libre al egoísta indicando en un editorial lo siguiente la personalidad de la revista consiste en ser un órgano de individualidades de ambos sexos y del principio del individualismo en todos los aspectos de la vida es un individualismo no solamente moral o ético sino ontológico estos personajes estaban influidos por Berkeley por Stirner por la idea de que el ser es ser percibido y que tan solo existe el yo y su propiedad y tiene gracia insisto que un libro tan egocéntrico tan autoficcional tan concentrado sobre la figura artista se publicara en una editorial en una revista titulada El Egoísta también podríamos hacer unas pequeñas observaciones finales sobre el feminismo Joyce no era feminista es más él suscribía tesis de carácter misógino por ejemplo como lo que más él siempre repitió una y otra vez que no hay nada más odioso en el mundo que una mujer intelectual sin embargo aunque decía eso de boquilla pues siempre estaba rodeada de mujeres inteligentes y todas sus editoras fueron mujeres y no solamente sus editoras sus mecenas es decir Joyce se mantuvo y publicó gracias a la presencia de esas mujeres intelectuales que él de boquilla despreciaba aunque él en el trato íntimo pues siempre las prefería locas o tontas sin cultivar como es el caso de su esposa o de su hija y pensaba en el fondo que todos los conflictos psicológicos femeninos se resolvían comprando a una mujer un buen traje de pieles y aquí no vale decir que Joyce era un hombre de su época porque en su época ya estaba muy desarrollado el feminismo de hecho el término feminista lo acuña Alejandro Dumas para referirse despectivamente a aquellos hombres que apoyan la causa de los derechos de la mujer diciendo que son afeminados un ejemplo de hombre feminista de su propia época que demuestra como Joyce no simplemente un hombre de su época sino que toma una decisión dentro de esa época es Francis Skeffington Skeffington es un compañero de clase de Joyce que era pacifista y feminista hasta el punto de que cuando se casó en lugar de obligar a su esposa a adoptar el nombre su apellido él adoptó el apellido de la esposa y pasó a llamarse a partir de entonces Francis Sehe el apellido de la mujer antes que el del hombre Skeffington este hombre murió trágicamente en las revueltas de 1916 en Dublín al ser arrestado y juzgado sumariamente por las autoridades británicas como si fuera un saqueador más cuando lo que estaban intentando era evitar que se produjeran dichos saqueos así que no podemos decir que Joyce no estuviera informado sobre el feminismo publicó su retrato de la tiza adolescente en una revista que se llamaba The New Free Woman y uno de sus primeros textos el día del populacho su ensayo contra el teatro del renacimiento céltico está publicado en un folletín junto con un texto feminista de su amigo Skeffington titulado un aspecto olvidado de la cuestión universitaria que es la defensa básicamente de que las mujeres entrasen a la universidad entonces con esta pequeña reflexión pues cerramos la exposición de hoy pido nuevamente disculpas por haberme alargado más de la cuenta y nada me quedo en sus manos si quieren hacer alguna pregunta o intervención muy bien pues nos vemos entonces el viernes de la semana que viene hasta entonces que vaya bien chao chau 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 chau